¡Suscríbete al canal! Un pasito pa'lante y otro pa'atrás A ese es pa' nadar de cola real Un veneíto pa'lante y otro pa'atrás Ponte la cola si tú eres real Bueno, tan fácil no te la va a llevar Que tú te la tienes que ganar Ponte la fila pa' nada Sé que tú quieres ser real Me preguntaba cuál era la soda que yo bebía Mientras yo la miraba perfecta de abajo arriba Ella sabía realmente lo que yo quería Y pensando en grande me dio una linda sonrisa Y un pasito pa'lante y otro pa'atrás A ese es pa' nadar de cola real Un veneíto pa'lante y otro pa'atrás Ponte la cola si tú eres real Bueno, tan fácil no te la va a llevar Bueno, tú te la tienes que ganar Bueno, esta fiesta va a empezar Piensa en grande mi pana Toma tu cola real La mano arriba, la mano abajo Moviendo la cintura de lado a lado Así que muévete, 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 muévete Cola real Y un pasito pa'lante y otro pa'atrás A ese es pa' nadar de cola real Un veneíto pa'lante y otro pa'atrás Ponte la cola si tú eres real Ponte la fila pa' nada En el verano de cola real Esta fiesta va a empezar Y un pasito pa'lante y otro pa'atrás A ese es pa' nadar de cola real Ponte la cola si tú eres real Y un pasito pa'lante y otro 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 pa